hola mis amigas guerreras de dios aquí con ustedes con otro vídeo este cuadro de estos cuadros yo me los compré porque me gusta bastante aportes friends because I like them a lot but I don't want them in black my decoration después que lo compré el color negro no combina mi decoración por lo tanto yo lo voy a cambiar así que como ya saben que me gusta el color oro me gusta el plata por supuesto vamos a hacer esta decoración con aerosol así que ya saben cómo hacer esta creación y espero que le guste como ya ven pueden escoger algo y cambiarlo a su manera as you know so far I love gold and I like silver so I'm going to change this in my favorite colors because once again I want to be gold and I think the picture frames are gonna look good gold and silver because gold is just when the best colors and look at under things look at the pictures look how cool looks it looks amazing he's right that's what he said he's right he's amazing so that's what we're going to start on the project ok let's start it my friends are you see I'm making this big change you could do it it's very good when we have changes and you make changes in your house como ven estoy aquí verdad haciendo estos cambios es muy importante cuando hacemos cambios en nuestros hogares ok the environment is different el ambiente en tu hogar cambia así que es muy importante hacer estos proyectos these projects are very good for you to do so I'm going to continue to finish this project ok but I need to paint all these frames voy a continuar haciendo mi proyecto para terminar de pintar todos estos cuadritos y le voy a enseñar el resultado final I will show you the final result ok don't move from there my friends mis amigas mira como quedo el resultado final del proyecto look my final project how it looks my final touch it looks so nice I love it so I will share I'm going to put it on my wall so I just want you to know that this is easy to make at the end I add the clear the clear crystal crystal this is protected al final le puse la protección este transparente para que tenga ese brillo y se proteja todo el color este espero que este proyecto le guste a todas ustedes y puedan hacerlo también I hope you like this new project and you could do it also so I will put up my pictures I'm going to print out some pictures and then I'm going to put it on my wall voy a printar algunas fotos lo voy a poner luego en mi pared así que yo espero que a ti te haya gustado este video I hope you like this video and if you like it click like si les gustó este video dale a like if you like my channel subscribe and click the bell to receive more notifications si les gusta mi canal suscríbase y dale a la campanita para recibir mas notificaciones así que miren como se ve you see the difference it was black now you have a beautiful color different era negro y ahora se ve diferente con estos hermosos colores you could use any color just be creative like I always saw you pueden usar cualquier color sea creativo como siempre digo así que me despido ahora hasta el próximo video so now